Dice, ¿se graduaron de la universidad con tesis? No, pendejo, nos graduamos así, por favor. Llegamos a la oficina. Llegamos a la oficina. Oye, paro. Disculpe, buenas tardes, está el director, le quiero pedir un paro. Sí, pásale, dile. ¿Qué pasó, don? ¿Qué pasó, amigo? Mire, le voy a hablar derecho, jefe. La situación está cabrona y no tengo tiempo para andar haciendo una tesis. Pero le juro que le eché ganas, cabrón. ¿Qué hay? ¿Salimos o no salimos? Que me dice, juega. Huevos, que está casi de su escritorio en papel, güey. Vas, fírmate. Y de ahí que me dan mi título, güey. Y ya de ahí soy feliz, cabrón. Eso fue lo que pasó. ¿Ustedes les pasó igual? Claro, no. Sí, pues yo iba contigo ese día. Hay bronca cuando te tiras un pelo y sale con premio. Ay, pero siento que sí me hizo daño. Ah, verde, güey. Me salió con premio. ¡Oh! Tengo una nariz para respirar Y dos ojitos para mirar Y dos orejas Para escuchar Y conmigo Y conmigo ¡Ah!